Estos son los 120 segundos del gato de este empate del Deportivo Cali frente al cuadro 11 Caldas y la presentación del año 2023 del equipo de Jorge Luis Pinto. Velasco Dependencia 100%, lo que haga Velasco, lo que lleve Velasco, Velasco la tiene que tener desde atrás, sacarla, llevar la zona de volante, zona 2, ir en profundidad, desbordar, hacer el centro, intentar cabecear, porque los demás no estrenan en el ritmo de Velasco. Bien por Velasco, pero el sector defensivo, por ejemplo, Deportivo Cali, Mera, el Chico Tello, Aldeiri es un partido aceptable y el arquero del cuadro Deportivo Cali también al nivel. Pero lo de Velasco hoy fue exuberante, muy por encima del cuadro verde y blanco. Y Arroyo, ni Tibi, ni Tábara, ni despierta, ni pone, ni profundiza, ni nada de nada. Y eso también preocupa. Primer juego, primer juego. Para mí mereció más el Deportivo Cali esta tarde. Para mí el triunfo hubiera sido importante para el equipo y hubiera sido justo. Entonces, después se le comieron un penal al cuadro verde y blanco. Como también considero que por ahí quedé en duda, con una roja de Arroyo, que si quería el señor Roldán sacar la roca, la sacaba. Pero mucho por corregir del Deportivo Cali. Mucho por llevar. Dicen que Chau fue la figura, para mí la figura fue Velasco. Mucho por engranar en cada una de las líneas del cuadro verde y blanco. Quedó la sensación de que se podía conseguir la victoria. De que si Velasco encuentra con quién armar una sinfonía, el Cali lo puede lograr. Pero también quedó la sensación de un equipo regalado atrás. De errores individuales supremamente llamativos. Es el primer juego. Y Pinto va a corregir. No olviden que si van a comprar una propiedad en los Estados Unidos, en especial en la Florida, o van a alquilar, les tengo el teléfono de Catherine Gutiérrez, la mejor Real Torstake que hay acá en la Florida. Deportivo Cali tiene que comenzar a sumar de tres. Lo que se viene es fuerte. Y si va a depender de Velasco, sin que los demás se metan en lo que el Cali tiene que ofrecer, siempre se dijo que necesitaba laterales. No le dieron bola. Necesita laterales el Deportivo Cali. Necesita profundizar con los laterales. Lo de hoy deja mucha duda del cuadro verde y blanco en cuanto a sector defensivo. Y reitero, arriba se necesita que despierten. Y si Arroyo o Mixer Ramos van a ser los conductores, mamita mía, los tienen que pellizcar, los tienen que inyectar para que despeguen. No olvides que si estás en los Estados Unidos y tu empresa necesita subir a Social Media, conseguir clientes, generar ventas, le tenemos la marca que va a generar esto en Social Media para ustedes. Pero señores, el empate creo que no deja contento absolutamente a nadie, pero es el primer juego. Un abrazo para todos.